La figura es muy especial, la encontré en un libro que me regaló un amigo, es como si uno revolviera un octahedro con un cubo, aquí están atrapaditos, entonces se necesitan por cada cara dos piezas, o sea que esto necesita doce hojas y en una vamos a hacer la parte que está aquí como una pirámide y la base, entonces vamos a empezar primero con la base, entonces con esta roja y vamos a hacer, bueno es que es mejor que quede con un solo papel, un solo color, porque se va a perder este, entonces vamos a dejar el color que queremos atrás y le vamos a sacar acá las dos diagonales, esta parte es la que tiene más pasos, pero son pasos sumamente sencillos, aquí es conveniente pues que nos llegue bien a la esquina el doblez, puede que la hojita esté un poquito descuadrada, no importa, puede funcionar, pero, estas hojas son de parra, estas son de parra, entonces por si acaso tratamos que nos llegue bien a la esquina, entonces vamos a ver las esquinas, yo me maría, por eso es que no puedo usar los videos, ¿por qué? ¿por qué no? las empresas son delicadas, bueno en fin, vamos a hablar las esquinas acá al centro, bueno hacemos un blitz, entonces todo por la misma cara, ahora vamos a llevar las esquinas hasta la primera intersección, entonces esto es lo que sigue acá, y las vamos a dejar ahí puestecitas, entonces fijémonos que todos los referentes son muy exactos, incluso este que viene que parecería no ser, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar un borde, el que queramos cualquiera de ellos, todos se ven igual, siempre que sean estos, no me refiero a estas esquinas, y los vamos a poner sobre el centro, entonces vamos a fijarnos que acá, al ponerlo en el centro, hay unas líneas aquí que nos ayudan a que nos quede eso alineado, si, valga la redundancia, es como hacer un armario, pero si en estas esquinas, y fijémonos que acá los ejes nos ayudan mucho a alinear esto muy bien, entonces en esta figura si es mucho mejor que uno le quede todo muy precisito, entonces bueno si tiene necesidad de usar la plegadera la usamos, estos nos traen buenos recuerdos, listo, y acá también, entonces es necesario hacer eso en aguas, y esto obviamente pues en todas las partes que van a hacer esta pieza de abajo que es la base, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, esto es maravilloso porque parecería difícil pero tiene mucho referente, entonces al cerrar esta base acá, luego de haberlo hecho en ambos lados, vamos a fijarnos que aquí están estas líneas, entonces vamos a fijarnos primero en una sección a partir del centro hacia acá, la otra hacia acá, la que queramos, con la que queramos empezar, y vamos a doblar en valle esos dobleces solamente comprendidos desde el centro hacia afuera, y fijémonos que la misma figura nos va indicando cómo va el asunto, entonces al empujar estas capas para acá, y siempre nos pasa algún mensaje o algo, una impertinente llamada, entonces el resultado es este, y aquí vamos a repetirlo exactamente igual, entonces fijémonos en estas líneas que van aquí, nuestros valles, y vamos a cerrar, y acá pues en la parte interior podemos identificar acá también estos dobleces en valle, que van a terminar aquí en un pico, entonces estos dos bordes se juntan, y el resultado es este, entonces si queremos pues podemos acá hacerle estos doblecitos como para que nos quede un poquito más cerrado esto, mientras tanto que no se tienda a abrir tanto, igual ahorita estas puntas no van a estorbar, porque si le vamos a añadir la otra parte, que es la que vamos a hacer ahora, entonces igual que el anterior, empieza con los dos ejes en valle, por la cara del color que no queremos, en este caso pues no nos va a quedar este verde, sino que nos va a quedar el color amarillo, aquí vamos a ver que vamos a hacer lo mismo de que ahorita hasta cierto punto, por lo menos los dos primeros pasos son iguales, es decir, los dos ejes diagonales en valle, con el color atrás, y el posterior blinds, estos son igualitos, ya después de esto va a cambiar la pieza, van a tener especificidades, entonces bueno esto lo podemos ir abriendo si queremos, porque no es necesario que se mantengan ahí, bien, entonces una vez hemos hecho esto se va a ver esta expresión, ahora vamos a sacarle una línea de lado con lado, ya sea horizontal o vertical, no importa cuál, pero sólo una, no es necesario sacar las dos, listo, muy bien, entonces ahora vamos a obtener acá unos referentes que es bueno observar, fijémonos que aquí está abierto este borde y que aquí está cerrado, entonces es importante más adelante, porque ahora vamos a llevar uno de estos bordes aquí a la mitad, entonces esto acá es importante, bueno, no marcarlo tanto, para que después lo desdoblemos y pues no se vea tanto esta línea, claro que si lo afilas no pasa nada, pero es necesario que esto permanezca aquí, entonces ahora viene lo importante, el siguiente paso se hace desde el borde donde está cerrado, fijémonos que aquí está cerrado, aquí está abierto, entonces no puede ser al contrario, aunque se vean aparentemente iguales, lo segundo es que bueno, desde este punto que estoy señalando, donde está el borde cerrado, va a salir el doblez, primer referente, el segundo referente es esta esquina, entonces esta esquina la vamos a llevar hasta que toque aquí, pero entonces debemos reunir los dos referentes, uno que salga desde este punto y dos que esto toque aquí, porque fijémonos acá los dos incorrectos, por ejemplo, esto sale de acá, pero no toca este borde, este toca aquí, pero no sale de aquí, ahora sí lo vamos a hacer correctamente, entonces una vez tenemos eso ya definido, este paso sí lo marcamos muy bien y fijémonos como ahí permanecen los referentes, entonces luego lo desdoblamos hasta este punto y aquí no es necesario volver a hacer lo mismo, porque tenemos ya una línea, aquí se ve muy claramente, sobre la que vamos a doblar desde el mismo punto de origen, de esta manera, ya nos queda ahí resuelto esta simetría, posteriormente vamos a fijarnos también en esas líneas como referente y vamos a llevar los bordes de cada lado desde el mismo punto de origen hacia esa línea que hicimos, tanto aquí como a este lado, entonces esto nos va a dar ya unos referentes muy claros, digamos que esta es la etapa como de preplegado, ahora vamos a desdoblar todo, a todo el mundo le gusta que esto pase, pero en este caso es muy necesario, entonces esto parece como una cruz de malta, vamos aquí la tenemos, entonces antes de eso, pues bueno vamos a hacer otros, un reposicionamiento acá de los dobleces, entonces los que van diagonales de esquina a esquina por la cara del color que no queremos los vamos a volver montaña, es necesario que así sea, y digamos que por nuestro bien y de toda su santa iglesia, vamos a hacerlo también a estos que vemos aquí, pero aquí hay algo importante que anotar, estos dos los podemos usar como referente, ya sea para hacer esto o esto, recargarlos a un lado o al otro, pero si yo decido recargar esto aquí, así debo hacer con todos los demás, entonces por el momento solamente, voy a dejar esto ligeramente marcado, escuchamos esas cosas y piensen lo peor, ah bueno, aquí este, no se confunda uno por la situación de ahorita, y este de acá, entonces una vez hemos hecho esto, aquí va a pasar algo bien interesante, y es que, aquí tenemos unas líneas, o aquí aparentemente no hay referentes, pero sí los hay, y son muy claros, voy a tomar esta de aquí, puede ser cualquiera de estas, con la que yo empiece, fijémonos que acá hay, este sí lo voy a señalar con este palillito, esta línea, por lo menos hasta aquí, entonces la idea es que la usemos como referente para bajar, es como llevar esta esquina hasta el centro, pero entonces al hacer esto, aquí tenemos que hacer también un cambio, y es que tenemos que darle esta forma que parece como una flechita, a, esto que aplastamos aquí, digamos que cuanto más preciso nos quede, en esta punta es mejor, pero no habría problema, si llegase a quedar impreciso, porque esto va a quedar por dentro, vemos esto no se va a notar, pero obviamente cuanto mejor lo hagamos, pues mucho mejor, aquí pues tengo una duda, porque esta línea está un poquito cambiada, entonces voy a seguir con esta, y ahorita revisamos, qué fue lo que pasó ahí, entonces, aquí continuamos, entonces, esto va a dar un resultado muy simpático, porque va a parecer como una florecita, entonces voy a aprovechar acá para marcar el doblez, entonces revisamos este último, porque aquí parecería que hubiese quedado un poquito impreciso, pero aparentemente, no lo es, este está acá un poquito, un poquito grande, bueno, cuando bajemos este acá, vamos a ver si, ah no, si, ahí ya está, resuelto afortunadamente, la nobleza del papel, si el papel es maravilloso, fijémonos que aunque esto no queda acá, tan exacto, no hay problema, porque está en la parte interna, entonces esto es solamente para asegurarlo, queda escondido, se va a ver aquí, entonces, una vez lleguemos a esta etapa, fijémonos, al voltearlo, que aquí están estos ejes, claramente diferenciables, entonces los vamos a hablar en montaña, vamos aquí pues, nosotros marcamos estos dos bordes, tienen hartas capitas, tiene varias capitas, entonces hay que hacerlo, sobre todo el siguiente paso con cuidado, ya es el último, fijémonos que al dejar esto aquí, vamos a identificar estos vértices, que son los que vamos a unir, con un doblez, al doblar esto acá, sobre todo en esta esquina, puede ser si lo hubiéramos hecho al contrario acá, hay una que va a quedar un poquito más gruesita, entonces esto cae con cuidado, para que no se arrugue mucho, con joven y su pitillo, ajá, esto lo doblamos y lo desdoblamos hace rato, no había eso, eso me recuerda a mi amigo Alquim Bolaños, que debo saber muchas gracias, ay nuestros amigos de Cali, que están allá tomándose a Colombia en el hombro, si señora, que se les agradece muchísimo, uy si gracias, gracias, entonces bueno aquí vamos a marcar, y ya estamos muy cerca, de terminar esta pieza, le digo estamos cerca, porque ahora hay que integrarlas, entonces fijémonos que aquí, hay dos lugares, dos referentes, claros, que son estas pestañas, y estos bolsillos, o sea que no adivinan, vamos a tener que meter esto aquí dentro, magia, magia, entonces si, esta figura es muy bonita, es del señor Makoto Yamaguchi, mentira, es del señor Kunijiko Kazajara, igualito, ¿no? Don Ulpiano Martínez, sí, entonces bueno, una vez tenemos esto aquí, pues es necesario, marcar este doblez, y tratemos de que nos llegue, exactamente acá a la esquina, y hago ese énfasis, porque acá pues puede tratar, uno de no quedar preciso, entonces hay que correrlo un poquito, para que llegue, con precisión, entonces miremos, cómo nos queda acá, esta pieza, y una vez tenemos esta pieza, tenemos las características, de los modulares, ¿no? su bolsillo, su pestaña, aparte que se va a ver, y el interior, que va a ser este, entonces acá tenemos, todas las otras piezas, y aquí, es mucho mejor, por nuestro vieril, de toda su santa iglesia, pegarlo, aunque asegura, aceptablemente bien, no se mantiene, entonces por eso, es bueno pegarlo por aquí, tal vez, es bueno aplicar, por ambas caras, y ahora vamos a hacer esto, aquí se corresponde, pestaña con bolsillo, e introducimos esto aquí, entonces tratemos como de, engomar más, más la punta, que el borde, para que no se nos salga acá, y con... No señor, esta marca es muy buena, uno agradece, que funcione tan bien, entonces bueno, aquí tenemos entonces estas, y ahora viene la otra, la otra parte, entonces esta sí, me voy a hacer caso, y voy a aplicarla por acá, por detrás, para que no me dé, tantos líos, que milagro que esté echando, harto pegante, porque él, él echa una miseria de pegante, y bueno, es que en este caso, no hay problema María, porque como las capas, van a quedar por dentro, entonces no se va a ver, así, porque no le gusta el nori nori, cuando he hecho la miseria de pegante, lo hago en bien de la figura, no en bien de la tacañería, entonces bueno, ahora, entonces fijémonos que casi, nos estaba soltando la pieza, adivinen quién hizo esa, yo, no, no hay problema María, es que estas cosas pasan, entonces vamos a dejarlo ahí, un momentito, mientras la unimos acá, que ya cuando esto esté pegado, entonces no se va a volver a salir, entonces la lógica que uno tiene que en cuenta, es la de un cubo, digamos, fijémonos que la base de esto es cuadrada, entonces, todo lo que tenemos que tener en cuenta, es como si fuera un dado, una figura de seis caras cuadradas, y es lo que estamos integrando ahorita, las otras partes, pues son más, para hacer esta figura interesante, entonces, este fue un modelo, pues muy bonito, cuando lo vi, sabía que iba a gustar a María, porque a María le gustan, todas las figuras modulares, porque se prestan para muchas cosas, muy chéveres, para decorar, para aprender geometría, y en mi casa, que casi no hay nada de eso, no, no, hay muy poquitas, y estoy que ver otras, hay poquitas, pues para, para lo que podría haber, por las que ella ha obsequiado, que no son pocas, a su familia y amigos, entonces, el origami le abría a usted muchas puertas, sí señora, yo se hace, como mi mamá, ella regalaba, allá con eso, las visitas, entonces, las figuras, pues, han itinerado, por, por muchos casas, entonces, le estoy agradecido a mi mamá, por eso, que mucha gente conoció, de origami por mí, y pues bueno, ahorita mismo me acuerdo, de una compañera de ella, que, se, se iba a ir del país, pero, se fue justo en navidad, y pues le daba mucho pesar, no armar navidad en su casa, entonces, me pide el favor que le hiciera, el árbol de navidad con origami, eso fue, una cosa muy bonita, que fue su último árbol en Colombia, y fue de origami, entonces, bueno, aquí, nuestro pesebre acá también es solo origami, ya nada, de dar un poquito de líos, pero no es, no es nada que no podamos resolver, fijémonos que acá, ya, allá está la herramienta, los problemas, exacto, es que hay que usar las cosas, para eso son, entonces, aquí con esto ya, ese es el sexto dedo de la mano, ajá, sí, 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 ciertamente, entonces, bueno, aquí, por lo que, quiero mostrar, entonces, se dificulta un poquito, pero, y aquí vamos, arreglando todo, y así pasa siempre, ¿no? Yo cuando grabo un video, también me pasó allá en el canal, que la última pieza me daba un montón de líos y me tocaba llenar esos vacíos con cuentos, con charlas, sí señora. Entonces bueno, voy a tomarme acá mi tiempo para que me quede bien. Pero ya sabemos cómo queda. Sí, ¿qué pudo haber pasado acá? Pues bueno, que es mejor insertar un poquito antes de poner el nori nori o el pegamento, pues, que así pues estamos diciéndolo con la onomatopeya japonesa de pegar. A ver si ahora sí me deja ponerlo, caramba. Esto pasa siempre, ahorita que estábamos hablando de la televisión en directo. Sí, para que le queden los videos, María, pues resulta que un presentador muy conocido acá en Colombia, digamos, por la gente de nuestro tiempo, porque hay que decirlo, que se llamaba Julio de Sánchez Vanegas, le pasó una cosa con una nevera. Ahora, resulta que él estaba anunciando la nevera al aire en un directo y cuando ese señor abre la puerta de la nevera se le queda en la mano. Y pues, ¿qué hace ese pobre? Digamos, no sé, esos segundos en los que él pensó qué responder, pero salió con una respuesta muy inteligente que seguramente le valió el contrato con esa empresa. Y dijo, ¿es tan buena? Tomó la puerta, la acomodó como pudo, como Dios le ayudó y dijo, que usted la puede armar y desarmar usted mismo. Y con eso, salvo el día. Y acá yo salvo el día también. Entonces, bueno, aquí pues le podemos aplicar un poquito. Más de nori-nori. Para cerrar estos bordes y entonces ya nos queda acá nuestra figura y como les había dicho, es como si fuera una mezcla, un injerto. Cubo con pirámide. Exacto, sí señora. Un cubito con un octavo. ¡Gracias!